Música Largaron Largaron No Están llegando el pulpo ¡Pulpo! 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 Yo tuve una linda guaina En San Luis del Palma No voy a decir su nombre porque se anda por casar Tenía vestido blanco cuando yo la conocí en la pista rincón soñado donde me dijo que sí que hace poco había venido para verla no 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 no